¡Ay! 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 Hay un galán de esta villa de esta casa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Diga lo que él quería! ¡Ay! ¡Diga lo que él buscaba! Que buscaba, buscó la blanca niña, buscó la blanca niña, esta villa no la hay. Que buscaba, buscó la niña blanca niña, buscó la blanca niña, buscó la blanca niña, esta villa no la hay. Nesta casa, un galán, de esta villa, hay un galán, de esta villa, hay un galán, que quería un galán, que buscaba un galán, de esta villa, un galán, de esta casa. ¡Ay, diga lo que él quería! ¡Ay, diga lo que él buscaba! ¡Ay, buscó la blanca niña! ¡Ay, buscó la blanca niña! ¡Ay, buscó la niña blanca! ¡Ay, buscó la blanca niña! ¡Ay, buscó la blanca niña! ¡Ay, buscó la blanca! 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 ¡